Esta cartera se ponen por allá, pero se va a dar una caminata y cuando pudimos subirnos a la laca otra vez ¡Ay, Dios mío! No sé, ya se quedó allá, porque él estaba cuidando su pasada Allá se quedó, no sé si lo ven ¿Ves? Se quedó bien ¡Ay! 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 ¡Que está Yuli en la mano, Doña Lupe! No sé si alcanzan a ver, amigos, pero Yuli tiene unas mechas Unos mechones bien rojos ¡Y eso! Y es que... Y es que aquí el Chilango, cuando era niño, dice que él tenía muchos pelos rojos Y a Yuli cada vez se le hace más Así es como empieza su día, Doña Vestel En un hiking En una caminata, amigos ¿Cómo se llama? Y con peso Sí Bueno, y las niñas Y lo que pasa es que en el pez también no porque seamos muy tempraneros Porque aquí cada vez son como siete y media Lo que pasa es que a nosotros nos pegó el sol Es que en realidad se me fue el rollo, fíjate Ahí es donde puse la de Wendy y se unieron a poner a nosotros, ¿no? Ajá Pero también está bien, pues ahí están los niños Sí Desde ahí le despertaste más temprano que los niños A que te despiertes me hagan gritotes Eso está padre ese pedacito, ¿eh? Hello, my beautiful friends Fíjense que hoy amanecí todavía mala de mi ojo Ando, me duelen mucho los ojos, me arden mucho, tengo mucha comezón Lo que me hizo Yuli es que a lo mejor es conjuntivitis O una alergia bien fuerte Ajá Así que me voy a poner leche materna hoy durante el día No me lo voy a maquillar hoy el ojo Porque pues igual puede afectar, ¿no? El maquillaje en las pestañas Especialmente Yo sí creo que no me voy a maquillar Me llora bastante Pues traigo los lentes también Bueno, de por sí siempre los traigo, ¿verdad? Pero solamente cuando los saludo y todo Me los quito para poder verlos bien Bueno, para que me puedan ver bien ustedes Este, pero hoy voy a tener que traerlos puestos Porque el sol me No, pues al contrario Hasta que digan Esos lentes están chiquitos Sí, el sol me irrita Oye, se compran unos de youtuber Así de gracias Lentes de youtuber El sol me irrita Y me Este Me da comezón Un bote de basura Estaba por el baño, corazón Acá no hay otra Va a haber otra acá yo creo Pero quién sabe Hay otro baño o no Y otras cosas amigos Este Nos levantamos temprano Pues como les dijo Corriendo, corriendo, haciendo sus cosas Dije yo No Amor es preocupado Y este ¿Qué les decía? Oh sí, pues sí Se azotaban en la casa de campaña Sí Los muisimos No, pero también les pegaba O sea Es que se cuenta que Te traíamos el ruido En la oreja Ajá Y ahí está Les empecé a pegar Lenti Por favor no alimentes A los osos Ándale Mamacita Bonita No le andamos Mi amor No le andamos Tesoro de mi vida Ya con una caminata Ya entre esos pinos Ajá Perdí su liguita Para hacerle su colita Hijo le falta Que esté cerrada La tienda todavía No, si ahora Hablan a las 8 Qué gracia Nos despertamos como a las 7 y media ¿Tendrá media hora? Vamos por acá Si encontramos Para los pancakes De pura suerte ¿No? Y mantequilla ¿Con qué se van a hacer? Nada más lleva huevos A ver ¿No lleva aceite? No lleva mantequilla Yo quería de los de agua Nada más No, nada más lleva Dos tazas de esto Una de leche Y dos huevos Ok Pero digo La mantequilla Para amarrarle a la planta Ah Con aceite así Con una Sorbilleta Ajá La cuestión es para que nos se pegue Platícale ¿Dónde está la señal mami? A la señora ¿Estás buscando el wifi? No ¿Por qué? Aquí estoy jugando Pokémon Ok Ok La veo para allá y para acá Estoy jugando Pokémon Vamos a preparándonos al chilango y a mí Unas claritas de huevo Con jamóncito de pavo y tomate La verdad es que no encontramos las cebollas Y ojalá las encontremos porque queremos hacer No, ya, ya, ya están Están escondidas Están bien guardadas Papi, ¿con qué vamos a acompañar esto? ¿Con pan? Con pan Ese sí va a estar allá En la... Es que ayer guardamos todo Acá sale Y ahorita ya lo andamos buscando todo otra vez Y acá quedó nuestro desayuno saludable en la montaña Con lo que pudimos Pero lo logramos Ya nos despertamos Mami Es mi campamento Es tu campamento Y aquí está Mona Mami ya tiene la otra cámara Quiere grabar No la podía encontrar Pero sí encontré esta Y aquí está papi ¿Qué tal tu desayuno? Tu desayuno frente al lago Sí, andame en la lanchita Yo no remando, ¿no? O es de motor Ese es de motor Están remando ¿Sí? O no Creo que se me hace que vienen muy rápido ¿Es un kayak? No, es de motor Porque trae una fuerza muy grande Atrás de agua Ojo, acá el jamoncito Acá, acá, acá Espera No sé si tienes los chistes, ¿no? Sí, claro Jamoncito Tomatito Y de aquí Todos comen Y de aquí Me hicimos ya Ya desayunamos, ya le dimos a los niños de desayunar también Hasta Wendy ya se yendo ahora Wendy Viene aquí con su juguito Ya estamos dando una caminatita Porque queremos preguntar allá en la marina Así se llama Se llama marina porque tienen los botes y todo eso Y acá viene Doña Pancha Bueno me tocó me encargarla Doña Pancha Anacleta Vitola Ejercicio Si, te acuerdas el chaleco que te compraste De peso No, si el silango estaba bien flaquito Bueno no así como flaquito Estaba fuerte y delgado Pero pues se engordó Este Vamos a ir a preguntar en cuanto rentan las lanchas Este, Ulises quiere remar En el calla Pues yo quisiera para hacerlo como ejercicio Para brazos Si Si, pero también ya que el sol se ha Brazos y espalda Porque a la hora de hacer esto así para atrás Vamos a ir a preguntar porque hoy el plan era irnos a nadar al lago Pero el lago está cerrado Mañana nos vamos Mañana tenemos que salir de aquí a las 12 Mañana está cerrado También está cerrado El jueves está abierto A menos que pagáramos una noche extra Y que ustedes se quedaran sin video ¿Qué tal Chilango? ¿Esa opción como que no? A mí no me duele A mí tampoco Y a los amigos Tampoco Entonces Este Bueno ni cuenta se darían De que estamos acá ¿No? Pero Se quedarían sin video ustedes Dos semanas Una semana antes de ver este video ¿Verdad? Amigos venimos ya llegando a la marina Nuestro campamento se encuentra allá enfrente No sé si lo ves No está tan vacío este ¿Qué hacemos juntos ahí? Sí Somos varios Estos son una familia Nada más vienen los dos papás Y los tres niños Sí Los de al lado Mira el Nathan El Nathan siguiendo a los patos Boat o lunch Aquí vamos a preguntar En cuánto rentan los botes Esperemos que estén baratones Gemed Marina Queremos ir a dar unas vueltecitas Queremos que estén maratones No es que todos queremos subirnos hasta allá Lo bueno que viene el cuñado Que va a poner Micha y Micha No puede nada Algo Algo Primero caminata de Avia No quiere caminar Avia No quiere caminar Avia Tenemos que ir a rentar el bote Pero más tarde Ahorita en realidad vamos a checar A mí ese lente está bien sucio ¿Sí? Sí Vieron los dedotes ahí Eso me adhiero Eso me adhiero Mira que largo estaba ese tronco de árbol Amiguitos Venimos a checar aquí el internet Y le queremos hacer una broma Con el gusanito ese que encontró Sin que se dé cuenta Vamos a ver ¿Qué? ¿Ya encontraste la señal? ¿Qué te está pareciendo el campamento, mami? ¿Ah? ¿Qué te está pareciendo el campamento? Bien, está bien ¿Te gusta campar? Uh-huh Me gusta mucho ¿Sí? Mira, me gusta cosquillas a Jule Toma, agarra y la cama Ponte Pide darle cosquillas a Jule Pasele sus cosquillitas Abby, no te muevas No te muevas Oh my gosh No te muevas Abby ¿Qué es eso que trae en el barco? There's something on your neck No On your arm Whatever that is Aquí There's something I think it's I think it's It's a It's a It's a It's just a joke You can do it tonight, Dan You can do it tonight, Dan Or tomorrow I'm sorry Hey, Kuznay No, 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 no De allá de los boats It's the fish The fish, the fish try to catch it ¿Qué se lo van a hacer? Ya, mami, ya es solo un pequeño no lo vas a romper mi abilita ya le rompiste un pedacito un pedacito tiene mucho glitter unos tres no debes de tener glitter es para ley, para que los fishes se lo coman you can fish a quien se lo vas a hacer la broma vamos a ver como te cayo eso ahi no me cayo no? no me pusiste amiguisimos ya revisamos el como animalitos de alla arriba bien raros son como siéntate vamos a sentarnos aqui ya revisamos el correo ya hicimos las llamadas que teniamos que hacer cuándo fue su cumpleaños? cuándo fue su cumpleaños? julio 11 déjate dar un abrazo what the heck is that? no es raro? es raro i revente ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Es una broma! ¡No, no! 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 Papi se acostó y me abrió y estaba dando la costilla a Sayuli y me lo pusieron aquí. ¡Ah, la, la va a romper! ¿A Necta? Sí, véganse. Mira... A Wendy no, porque a Wendy ya se la hice. Pero este... Y se la hice así, nada más, ¡Mira a Wendy! ¡Ay! Se hizo a papá. Ya, ya le voy a seguir. ¿Vamos a hacer la broma, doña? ¿La hacemos a mi jefa? Ahí se acaba. Sí, tiene que ser individual. No, pues ya que ahí se acabe mejor. ¿Sí? Es que vamos a hacer la broma, este... entendiendo que Yuli trae un gusano. Nadie diga nada, ¿ok? ¿En la cabeza? Solo llevamos pa' qué platicar y todo. Dime, hicimos... Hemos regresado y estamos por acá en el campamento. Vamos a checar el teléfono. Casi pegada, anda el pie con la mano. ¿La ha pegado? Es que creo que el pie es hacia abajo. ¡Oh, de veras! ¡Ay! ¡Con razón! ¡Te gozada, pobrecita! ¡Ándale! ¡Que se va! ¿Cómo durmió? ¿Durmió a gusto, al sonido de la naturaleza? Estaba fresco, ¿verdad? No se me hizo calor ni nada. Está bien bueno. Bueno, yo me eché una coquita de agarrita y una toalla. ¿Te das de cuenta que...? No, pues yo dormí. Bueno, por la Yuli, que de repente se despierta nada más. Hace rato andábamos por allá y a Abigail le cayó como un gusano así, largo mismo. Así de un árbol. Sí, bien feos. Así como bien este grandotes, como bien este... Como café, como que entre café y verde. ¿Ya vio a Yuli? Que se puso media rojita. Yuli. 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 Hola, mamita. Qué bonita, qué bonita. ¿Qué trae Yuli en la mano, doña Lupe? ¡Ay! 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 Ni tío, ni tío. Ni tío, ni tío. Ok, aquí está. Vamos a hacer a... Yo se lo voy a hacer. Yo se lo voy a hacer. ¿Naita, no? ¿Eh, Naita? ¿Cómo están, mi amor? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿En tu bancho? A thing. S... ¡Es agua! ¡Es agua! ¡Es una nena! ¡Es una nena! ¡Es una nena baby! Dice que no la conocía y para que la empiece a conocer. Amigos, estamos para acá. La verdad es que esta planchita nos ha servido demasiado. Como que de repente me han caído unas gotitas. Y vamos a hacer el... ¿Cómo se llama? El ceviche. Que nos encanta hacer a nosotros con cebolla. Por acá Ulises está picando habanero. Tiene la cebolla. Ya... Ya Oli anda por ahí, ya se bañó pero ya se anda entierrando otra vez. La verdad es que aquí es para que jueguen. ¡Miren a esa muchacha! Oli... ¿Qué te pasó? No sabes. ¡Oh, qué bonito! Pues miren, andan jugando. La verdad es que no es todos los días, ¿verdad? Esto de jugar en la tierra. Así que... Por eso dejamos que lo hagan, ¿verdad Mona? Y... Y por acá tenemos... Tengo los camarones. Los estoy descongelando. Los estoy descongelando. Y tengo esta huella viendo porque me gusta cocinarlos por lo menos 3 minutos. Antes de que hacer el ceviche. Amiguísimos, nos sobraron unos pancakes. Y este... Los íbamos a tirar, pero... Los días no sé qué. Y me dice... ¿Eh? Ajá. Y me dice... Ok, dáselos a los patos. Igual es incierto, pues si los patos están... Así es que les vamos a tirar. Aquí le estamos tirando. Abby, no te metas ahí, mi amor. ¡Abi! ¡Bien! ¡Bien! Así es que Nathan les está dando a los patos, ¿verdad, Jardo? ¿Ya están bien? A little bigger, papá. Mira, ahí está el papá. Mira, ahí está el papá. ¡Mira, ahí está el papá! ¡Mira, ahí está el papá! ¡El papá está bien! ¡Ay, pues no, ahí está el papá! ¡Ay, pues sí se lo llevaron el papá! Vamos a brotarle. ¡Papá, papá, papá! ¡Vamos! 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 ¡Yummy! Así, mira, así de grande, mira, así. Mira, este de aquí quiere, mira. Mami, ¿quieres darle de comer a los patos? Toma. Les avientas pedacitos de esto, ¿ok? Y ellos gustan, ¿no? Mira, mira, sí, mira. ¡Azácate para acá! ¡Azácate para allá! Ahí vienen los ganchos. Esos no son patos, son ganchos, ¿verdad? ¡Ganchos! 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 ¿Quieres darle de comer? Ok, dales de comer. No, 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 no. como nosotros vamos a comer camarones y ceviche que es picoso porque ellos van a comer pato ya cayó dos tesoritos ya cayeron ya cayeron, parecieron que no iban a caer señor Nathan y a qué hora va a ser su hora de baño ay dios mío que hard, is it hard to take a shower mana que tal que tal que tal el ceviche doña Lupe, que le parece? muy bueno la combinación así de las cebollitas hoy lo estoy comiendo diferente a como lo he comido si verdad, es que de cuenta que este nosotros, bueno yo lo aprendí porque allá en Cancún hacen el caracol el blanco, si lo he probado el caracol y qué rico queda así como ahorita pero ellos no cocinan esto, lo cocinan en el limón y cada ojo es muy delicioso que tal Siri? muy bueno muy rico? si sabe bien diferente a los demás verdad que si? esta bueno, no lo había probado tu si lo comias en la dieta también no? si si lo llegamos a comer varias veces si pues no, no es tan malo no? pues es el camarón, cebollita miren, con su... como se dice? con permiso hola, diles hola miren quien es miren, por que tengo cogiendo la mesa? hola mona ay se metió te espantaste pues ahora vamos a ir a dar un paseo bueno, vamos a ir a rentar la lanchita porque ya son las 2 y cierran a las 7 queremos ver, a ver quieren que las lanchas estén de regreso a las 7 si, de todas maneras van a cobrar todo el mediodía por un momento pensé que traías la otra cámara si, la otra? no, pensé, no sé por qué la bien se quita porque yo me gusta la otra es que uno piensa que es algo que se le va a quitar como que pronto pero si me pasó de este al otro porque empezó este y ese no tenía nada por acá era, ey! por acá era, ey! y... y... el cenis más caro del universo aquí se lava estos pescados cuando los sacas los pescados pero yo creo que ellos los vienen y los echan yo creo, si si, por aquí no creo que bueno, quién sabe vienen y ponen crías también y criaderos si, verdad? no hay cash? si internet está bajando amigos, estamos a punto de subirnos a las lanchas ya el señor aquí nos lleva ahí nos pueden dar una fonsombrita listo una fonsombrita es más caro ¿Puedes manejarlas, Oxiri? que manejarlas? ahorita prendemos las lanchas, cuando le das para acá te vas para allá o están al revés? si tira reversa tu sabes? hace un año y si no a remar aquí ahí tiene el remo wey biguisimos, estamos para acá vamos a dar un pequeño paseo vamos a conocer acá yo traigo mi chaleco a salvar vidas no quiero perder la vida ¿Tú sabes nadar como pasandil? Sí. Estoy yendo a la orilla. Aquí fácilmente habrá pirañas. Estoy yendo a cuatro lados. Aquí podemos ver a dos niños más, ¿no? Nos trabajamos los cuatro. Estamos pesaditos, no creo. No, no, no. Ahí está caindo con los niños. Amigos, venimos ilusionados de subirnos al parque de trampolines. Están en medio del lago, pero nos lo cerraron. Pero bueno, ya será para la otra persona. No, no, no. Acércatele, mamá, si puedas, mami. Se cae uno, acércate. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. El mando aquí al cuñado favorito, no digo el mando de la manejada, o por qué vas a decir algo? No, 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 no está manejando, si quieres que me haga. Bueno, si quieres grabarme, veas que me pasa. Está chido, ¿no? La vueltecita. Está chidón. Aquí queremos venir. No está cerrado, ni modo. Quiero que para acá van a estar los baños. Quiero que para acá van a estar los baños. ¿Es un azul? ¿A dónde? Hay un azul ahí. ¿De qué lado no podemos ir? Ahí andan los de los kayaks. Esta que las hemos bajado por allá, pero para dar una caminata. Y cuando quisimos subirnos a la lancha otra vez, ya no la pudimos prender. Está como ahogada. Estamos atrapados aquí en el agua. ¡Ay, Dios mío! Ulises ya se quedó allá porque él estaba poniendo la lancha. Allá se quedó, no sé si lo ven. Las crías se sentó, miren. ¿Qué es su venta? Ajá, lo estaba grabando para que me lo pasara. Sí, pero ya hay nexito, pero se lo salieron. Ya no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién dijo? El vato ese? ¡Gracias! Perongas, ¿estás listo? ¡No, no, no! ¿Para qué se queda? ¿No pueden nadar? Nada más es el caso de nuestra motela esta. ¡Oli! ¡Está bien! ¡El agua está bien fresca! Como lleva, trabaj mobilizado... ... LAHow to Be점, chocolate, questionable,ócratura... ...y almen arri ein quê d«Fî» ...vuvimos cómo seiza el Mallón... ...¿ theaters ideales? Muy bien comiñense... Amiguisimos, llegamos de nuestro segundo paseo en lancha, está súper bonito el paisaje, estamos en el atardecer, me quedo la mano media, así como un poquito errada porque estuve manejando eso como por dos horas, pero estuvo súper padre. Si alguien no lo piense, manejar las lanchas es chiste, nos atoramos, nos apagó y todo, pero bueno, gracias a Dios, necesitamos bien. Por acá va a empezar la taquiza. ¿Qué te dedicas? Pero depende de los comedores, depende de cómo. No, 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 o sea, ¿cuántos tacos pueden salir? Yo ahorita, con el bolo te da una tortilla. ¿Y ahorita, verdad? Yo a los tiritos. Los secretos son la de esto, ¿no? La de esto, ¿no? Mamá. Mamá. ¿Qué estás en el? ¿Te doblas tu papá? Sí, o no, yo me comí una hamburguesita. Te dicen, tú mandas una carneta, por si quieres, ahí está el pan. Me voy a comer los tacos mamás en la costa de esto. ¿Me puedes poner carne? Con pesadilla. ¿Para qué? Alentar motores. ¿Pollo? Eh, ¿qué es el? ¿Por qué te gusta más esto? Eso. ¿Ya estás lista, jefa? Ya está. ¡Sale, wey! ¡Sale! Se viente la toma del Titanic, jefa, aquí en la punta. ¡Y tempora! ¡Y tempora! ¡Y tempora! ¿Qué es la caliente? Que es la caliente. ¿Ya? ¡Mira! ¡Mira! ¡Córrele, córrele! Miren amigos, la mona va a pagar una apuesta que le hizo a Abigail ¡Dale! ¡Vas, mi adhiro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un poquito más! Mira que pasa que tenía mucho calor la mona que parece Miren amigos, aquí vienen llegando del paseo Voy a ir a bajar a mi mamá Ya te dijiste una experta ¿Qué pasó padre? ¡Sí! ¡Sí! ¿Con qué tal el paseo? ¡Ay! Ya está el piso, entendí el piso! ¿El piso? ¿Tú? ¡Sí! ¡Ah! ¡Cuídeme de ahí! Mira la nombre., es bien profesional, tú mira! ¡Hola! ¿Ya te dejo a ver? ¿Sí ves? Vamos a caer ¡Mira, mira! ¿Tienes todo bien? ¡Tienes todo bien! ¡Quiero ir al agua! ¿Puedo ir al agua? Amiguisimos ya entregamos la lancha dimos como 3 o 4 vueltas es que el agua está está grandecito y pues la lancha va menos de, creo que 10 millas por hora más despacio, la última fue más lenta porque llevamos muchísimo llevamos mucho pez pero estuvo muy padre, estuvo divertido nos hubiera encantado meternos a nadar obviamente, pero pues hoy no se pudo no se dio, no sé realmente qué vamos a hacer mañana no tienen clase de natación en la tarde hay que editar videos, hacer ejercicio, gimnasio ya saben, todo lo clásico y aparte, llegar a guardar todo eso sí y ustedes quieren irse de campamento otra vez como aquí ustedes sí es que y la verdad es bien estresante para venir mira estoy bien estresante para venir pero ya estando aquí todo el estrés que acumulaste se va si no fuera porque ando bien mala de mis ojos amigos por acá no gordo ven hijo no 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 no